Este es el look de Bubulina, que se va a poner ahora para ir al centro comercial. Le vamos a poner una camisa vaquera, con un pantalón vaquero negro. Y con unas calcetines blancas y una bufanda gris que no hemos estrenado aún. ¿Verdad, Bubu? Mi nena, que se tiene que quedar en casita. Uy, aquí que tienes. Uy, se me ha hecho un nudito. Bueno, a ver, este bebé ha pasado a otro nivel. El rojo, a ver cómo puedes el rojo. El rojo. Así. ¡Bravo! Muy bien. Ahora el amarillo. Ahí. Ahí y yo. El amarillo. Ahí y yo. Aquí. Ahí. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, bebé! ¡Bravo! Por cierto, vamos a salir a buscar algún juguetito nuevo para Marco, ¿verdad? Uh-huh. Porque nos parece que nos entretiene ya con ninguno que tiene. Tiene la caja ahí llena, pero no toca ninguno. Toma. Los coches en especial no le gustan. Los coches pequeños. Le gustaban un montón los coches grandes cuando era pequeñito. Le gustan las formas y... ¿El rojo? Y así lo que puede sostenerse de pie para que los cuente y los ordene ahí en algún sitio tal. Y así es rojo. Así que... Vamos a buscar algo parecido a esto. Bueno, depende de lo que veamos ahí en las tiendas. Porque este se lo compró mi madre. Pero no... Es el amarillo. No hemos acertado muy bien con el juguete porque este no se saca de aquí. Entonces es difícil para el niño que saque los juguetes después de haberlos metido. Ahí, ahí. Es un poco complicado. Bueno, nos vestimos. Venga. Venga, ¿le vistes tú o no? No, vistele tú. Vale. ¿Qué podría hacerte el disfraz de Halloween? La vieja con su bata. Por cierto, me tenéis que decir qué os parece esto de que los hombres tengan bata en casa. A mí me parece anti-sexy total. Y encima cuando es de Primark, más feo, no puede ser. Pero vamos, ¿qué le vamos a hacer? Que tenemos que estar calentitos, ¿no? Supongo que yo tampoco soy muy sexy en mi bata, pero los hombres... Y encima de Marcos... ¿Viste Marco? ¿Vienes? Vamos a encontrar el juguete perfecto para Marco Letras Está chulo, ¿no? Son saltarinas O sea, ¿qué saltan? ¿Puedes cambiar? Mira, puedes hacer palabras Ay, está chulo Esto es para niños de 3 a 6 años ¿Y cuánto vale? Es que Marco es más listo Se parece a la madre ¿Te gusta esto de letras? ¿Letras? ¿Te gusta, mami? Gusta ¿Esta cuál es? Este La pena es que son solo letras A ver, dale la vuelta un poco Son bastante grandes Sí, vamos a cogerlo Es que por 9 euros ¿Sabes lo que también me gustaría? Una pizarra Vamos a mirarlas Deja, ¿por lo que te gusta? ¡Mua! 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 ¡Dale un beso! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Marco! A ver quién sale en el vídeo, a ver si enfoca la cámara. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Leo! ¡Jubescu! ¿Dónde estás? ¡Mueve el culo! ¡Hola, tica! ¡Hola! Oye, que no me queda mucha batería. ¡Hola, tica! ¡Hola, tica! ¡Hola, tica! ¡Hola! Bueno, estamos aquí de directo chicos. ¿Qué os parece? ¡Muy bueno el té, dice el inmundo aquí! ¿Eh? ¿Qué os parece chicos? ¡Hola, Ruth! ¡Hola, Georgiana! ¿Qué hace Pichuchi? ¿Qué hace Pichuchi? ¿Está bien esto? ¿Pero qué le pasa? ¡Panecitos he hecho por mi suegro! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¡Mmm! ¡Está calentito calentito! ¡Mmm! 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 ¡Eso, eso! ¡Con la mitad! 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 ¡Mmm! 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 ¡Uhh! ¡Qué blandito! ¡Quema, quema! ¡Qué rico! Yo creo que este sí que me lo puedo comer, ¿no? Que es pan blanco. Sí, porque las semillas las tiene... Bueno, tienen un poquito dentro, Yuki. ¡Mmm! ¡Oye, me recuerda a la masa de la pizza! ¡Ay, yo quiero un cachito! ¿Mamá? ¿Da mamá? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Mamá! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Gracias! 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 Oye, bubu también quiere. ¡La bubu también, pobrecita! ¡La bubu también! ¡La bubu también, la bubu! ¡Toma, hija! ¡Toma, hija! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, qué delicada! ¡Qué delicada que es! ¡Qué delicada! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está riquísima! ¡Muy bueno! ¡Hace este hombre unas cosas! ¡Buenísimas! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, para daros un poco de envidia. ¡Más que nada! Mi pica también quiere aquí. ProcaNo le oí? ¡Sí, ella también! ¡Muy niña! ¡Mi chica! Dondita,isée suavellosa. ¡Más, más, más! ¡Buenos días, bichuchis! ¡Más! Hoy sí que abrimos el vlog súper tempranito. ¡Más! ¡Más, más, más! y es que en el vídeo anterior porque fue de ayer el vídeo os dije que lo hemos comprado a marco un juguetito y como hemos llegado a casa no se lo vimos preferimos dárselo esta mañana para que lo pueda aprovechar más y jugar todo el día hasta que se vaya a dormir a ver si le gusta vamos a ver qué cara tengo muy bien mi amor estás recogiendo todo mira vamos a recoger recogerlo todo así hay ti mami recógelo muy bien marco muy bien mi amor corre corre ay ese tete lo ha encontrado aquí verdad lo había escondido yo muy bien y el último bravo mami bravo neni a ver y este tete para mamá ya oíte mami mira mira letras saltarinas son letras son letras muy pequeñas son muy pequeñas si parecen grandes ahí bueno están bien si mami hola a ver guau mami que bonito son letras mami mira la i no no es la i no no toma déle el tati déle el tati mami allá mami bubucha ven aquí mi amor ven aquí ven aquí corti ven ven muy bien mi nena muy bien cómo funciona esta letra guau 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 es A donde va A mami es A bravo muy bien pero es difícil de ponerlas no es solo así si claro yo pensaba que tiene algún imán o algo no porque luego este tiene un temporizador y sin llegar saltan esa cual es Uy la ve ha cogido la siguiente en serio muy bien mi amor esa A ahí si ahí pones mami pones pero tienes que ver bravo mami así casi es al revés mira le das a mamá mira mira así mi amor sí a ver donde está la C es O ese es O da mami es O vamos a buscar la C es O a ver donde está la C esta que yo no la veo ah vale jolín solo C no parece esa joder joder vamos a escribir marco mira mira marco vamos a escribir marco mira M A vamos a ver donde está la R la has cogido aquí R C y O dame la O la O esta mira marco mira mira mami M A R C o marco vamos a escribir papá a ver donde está la P ojo es que no las veo ni yo eh y ves Q un poco difícil K no es K es Ñ Ñ Ñ da mami no creo que se ve se ve si se ve jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Vaya, mira! La casa tiene vida, ¿eh, Ibescu? 1, 2, 3, 4, 5 Pero tú no puedes, es de niños mayores ¡Vaya, mira! A ver, espérate que te mezclo un poquito ¿Está caliente ahora? Está temblado A ver ¿No? Está temblado Madre mía No puede tardar tanto en calentarse ¿Tú qué dices? Sí, pero es solo una caja, ¿eh? El juego ya lo hemos guardado Toma, voy a ir con la caja ¿Vas a hacer caca o te vas a ir a dormir? ¡Oh, ellos tuyos! ¡Oh, ellos tuyos! ¿Qué dice? Marco, esto está vacío Aquí no hay nada Aquí no hay nada Está vacío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no hay nada Es A Es A Es A B B C E E O A ver qué tal ahora, yo vi Espera No, que se me va a enfriar a mí la sopa A ver Mejor Mejor Sí Comer Mira qué guay ¿Qué? Carlita, saltando Ah, están las lomas Qué chulo, yo quiero saltar ahí, ¿eh? Sí Porque es de grandes también, ¿no? Parece que sí Qué chulo A ver si vamos a hacer este finde ¿Qué es la tati? ¿Tú has oído qué bonito que lo ha dicho? Pero me lo como yo ¿Cómo lo dice de bonito, mi chico? ¿Te cojo? Corre, 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 corre ¿Dónde está tati? Aquí Aquí ¡Seguro 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 ¿Cómo? ¡Ni hospitalized ¡Ni maintes ¡Ni 1955 ¡Ni smelled ¡Niателей! ¿Dónde está Tati? ¿Tatáí? ¿Tatáí? ¿Sriga el mami? ¿Tatáí? ¿Tatáí? ¿Sriga el mami? Bueno, en un segundo te ha hecho padre y abuelo Tati y Tatae Bueno chicos, y os invitamos a nuestra cena más rica del mundo mundial Fijaros Yo voy a comer atún con tomate en lata Y Leonardo va a comer caldo de sopa De sopa y de guiso y de todo Hay un pupurí aquí de todo O sea, le he hecho amargo Un guiso de verduras Con judías De boya Bueno, de pollo también Y le cogía del caldo el guiso y le ponía en el vaso al verano Es raro, ¿no? ¿No? Porque es que lleva oregano, lleva tomillo, lleva de todo Me sabe a carne Es que tenía carne también Tenía pollo Pero hoy mejor así, porque es más nutritivo Ya que no puedes comer nada Y ya ha empezado la cuenta atrás ¿Qué pasa? ¿Y tú qué has cenado? Arroz ¿Verdad? ¿Dónde está tati? Hay strigal para tati No, 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 no No, no, no Tati Tati Hay strigal, mami Strigal Tati 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 ¿Tati? Tati Tati Tira, mamá Tira, mamá Tira, mamá ¿En serio? Es Tati 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 Quiere que le sigas Tati 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 y yo me lo como con patata frita es naranja así no eches el agua vale ese es marco te gusta mirarse en la cámara cuidado con ese agua que te veo en trágate lo una galleta quieres gracias 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 la mamá mamá trae una nana gracias w 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 o povosible que quiere que me vaya me voy chao adiós 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 y ahora mal adiós Adiós, chao, adiós, no te has sido hombre, pero es el Yayo, por qué le haces eso al Yayo, dale besitos al Yayo, besitos al Yayo, se ha ido, Yayo ya no viene, mira, adiós.